¿Nos veremos acaso en un recinto muy importante allá sobre la reforma? Amigas del blog, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, oigan, nos encontramos ahora en el baile del Junior Clan, nosotros del ritmo, y Nelson Cancela, ella está en el estenaje, así que vamos a ver qué está pasando en este baile, ¡vámonos! 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 ¡¿Nos estamos? Te darán los bienvenidos a unלים más de la maravilla musical de México, Junior Clan, esta noche. Estamos preparados para bailar, gozar, disfrutar y cantar a estos temas que ustedes han hecho todo un éxito, durante 50 años de trayectoria musical, muchísimas gracias por lograr su presencia, y gracias por hacer parte de este tour, 50 aniversarios de Junior Clan, Y más, y más, vamos a apostar a la maravilla, con la maravilla popular de México, Junior. Querida, querida. Yo quiero que tú baile, mi vida, muchas veces, que se canta, 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 canta. Yo quiero que tú baile, mi vida, muchas veces, que se canta, 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 canta. Baja, 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 baja. Te vives, vivas en los lados, y a ti, bojas, deteis en usted, con la posibilidad. Para la luz, la noche está maravillosa Para de más bien, dime qué quieres tú Te enamoras y me ilusionas con sus bellas Peredice canto, peredice canto Las novia del sueste Con un chisleño, hay que decir toda la vida unico Como eras, discurso y guapo Y te enamoras y me ilusionas con sus bellas La febita, la febita, el destino, la febita La febita, la febita, el destino de tu amorita La febita, la febita, el destino, la febita La febita, la febita, el destino, la febita Patiando de carón, patiando de carón Ve, hay que ser rico, así no Po Sandy, mando de carón Tumbamos el calor Porque bailando de carón Y se alegra al corazón Paysando de carón Paysando de carón Ve, hay que ser rico, así no Panteando de carón Agro Sin amor Protez Fernando Y se alegra al corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, la última ocasión que nos saludamos fuimos al Metropolitan, fuimos a la grabación ahí en México, pero durante pandemia estuvieron trabajando, estuvieron haciendo cosas y una grabación muy importante que a mí me encantó, de verdad, cuando me mandaron el material con Bobby Pulido, con Café Tacuba, varios artistas invitados nuevamente. ¿Cómo nos fue con este álbum, Tonacho? Nos está yendo muy bien porque todavía el álbum está entrando muy fuerte. Muy bien, el álbum anterior que fue el Socios hoy es muy bueno y este otro funcionó a pesar de la pandemia. Oigan, me pasaron un dato bien importante. Estábamos cumpliendo 60 años. Oigan, ¿cómo le hacen para seguir vigentes? Bueno, hay una pieza importante últimamente que es muy muy importante que es Mau, porque los está moviendo mucho a las cosas actuales. Pero, Don Joaquín, oigan, 60 años impresionantes de carrera de los socios del ritmo. Híjole, ¿qué te puedo decir? De esos 60 años yo tengo el privilegio de tener ya 36, voy para 37 años. Y es, es, este, toda una historia. Toda una historia. ¿A unos días ya? ¿A unos horas? ¿A unos horas? Ah, sí, mañana, mañana. Ah, ya mañana. Sí, sí. Oye, Mau, y prácticamente fundamental en los últimos años has sido, has movido piezas clave. Oiga, Mau, impresionante todo lo que haces a través de las redes sociales, moviendo al grupo actualmente ya en todo lo que está arriba. Mira, pues digo, agradezco tus palabras y pues trabajamos, hay mucha pasión por la música, por mucho cariño, mucho amor por este grupo, por estos señores. Y le ponemos todo el empeño, todo el amor del mundo y pues el público creo que nos acepta. Ustedes los medios siempre nos dan el apoyo y hay socios para rato, 60 años más. Oiga, Tonacho, con 60 años, ¿viene algo especial o seguimos ahorita con esta gira que estamos haciendo? ¿Viene algo especial todavía? Que a lo mejor no nos puede decir algo, pero ¿viene algo especial? Bueno, hay muchas cosas que se están planeando, que van a ir, este, saliendo, pero por lo pronto estamos este domingo en la hora nacional que ya lo tomo grabado. Algunas cosas ya en Navidad y Año Nuevo ya estamos grabados, hay, este, y hay muchos planes. O sea, que, y los planes para los principales son, pues, idas, conciertos. Y hay, y hay, y hay, obviamente hay una buena borrachera para estos señores. Yo, yo escuché que digo que terminando el baile, ¿a dónde nos íbamos? Ah, ¿cómo se llama? A Chelandia. A Chelandia. A Chelandia. A Chelandia. A Chelandia. Para que vean que sí saben de Tlaxcala. A Chelandia y a Tlaxcala. A Chelandia y a Tlaxcala. Oigan, y pues ya, Tonacho, igual, ¿qué viene para este, pues ya 2023? Porque el 2022 se nos está yendo. ¿Qué viene? O sea, ¿ahí viene realmente el nuevo álbum? ¿O nos vamos a seguir manteniendo con lo que está? Nuevas colaboraciones. Yo les puedo dar una primicia. Ay, a ver, a ver. Eso no, no lo hemos dicho. Este 25 de noviembre, está unos días. Vamos a lanzar una colaboración con Valentín Elizalde. Lo revivimos. Así es que pendientes, 25 de noviembre. Todas las plataformas, video oficial, y va a haber de todo. Viene el nuevo disco. Viene un festejo, un magno festejo en el recinto más importante de México para el próximo año. Así es que bien pendientes las redes y ahí se irán, irán enterando de todo. Pero hay mucha fiesta, hay muchos gozos. Y también tenemos algo reservado de Navidad de nuestra compañía disquera. Con colaboración de Fueros Artistas de la compañía donde estamos también nosotros. Ya hicimos el video muy bonito. Me encantó el video. Veanlo. También, ¿qué es en este mes? Es para principios de diciembre. A mí me encantó el de Sámover. O sea, que viene algo todavía muy bueno todavía, seguramente. Y lo que decías, Mau, ¿nos veremos acaso en un recinto muy importante allá sobre la reforma? Puede ser. ¡Ay, Dios! Ya se imaginarán ustedes. Nos veremos por reforma. ¡Ah! Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar como en el Metropolitan, que igual nos invitaron. Oiga, Don Nacho, Don Joaquín, Mau, pues muchísimas gracias como siempre. Bien amables con nosotros. De verdad, valoro muchísimo su amistad. Y siempre la atención que nos dan a nosotros. Así es que, Don Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tomar su tiempo para vernos y pues vámonos al show. A ver qué recuperas del show. Eso, pues vámonos. Un abrazo para todos tus escuchas y tus videntes. Y el cariño de siempre de Socios del Ritmo para todos ustedes. Gracias. Mau. Saluditos a todos. Agradecer siempre la amistad, el apoyo que nos das. Y bueno, en las redes sociales, los Socios del Ritmo. Todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, plataformas digitales. Ten pendientes que hay mucha música. Una mente maestra por aquí anda. Por aquí anda una mente maestra. Es que vámonos a unas imágenes de lo que está pasando allí en el stand. Y bueno, gracias chicos. Gracias. Vámonos. Saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias queridos amigos! ¡Qué bonito cantaron! ¡Es un placer estar trabajando para ustedes! ¡Hacer que se diviertan ustedes allá! ¡Y nosotros! ¡Tocando música para que ustedes gocen mis favoritos! ¡Gracias socios del ritmo! ¡Gracias! ¡Gracias Tlaxcala! ¡Y vamos a continuar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Ven!